Como saben, el paro fue convocado por el colectivo de organizaciones populares y el mismo se ha desarrollado en Calma en diversas zonas del Cibao. Solo se han reportado hasta el momento en que se había escrito este reporte, pues, episodios esporádicos de enfrentamientos y saqueos. A pesar de eso, se han reportado también incidentes de asaltos y atracos en diversas zonas del Cibao. La jornada se ha caracterizado por el lanzamiento de escombros y basuras en la calle, una fuerte presencia de la Policía Nacional y grandes comercios abrieron sus puertas. Sin embargo, una gran parte de los pequeños, los medianos, como vemos ahí en pantalla, han preferido cerrar sus puertas. Ese es el panorama que hasta las 3 de la tarde, más o menos, pues, había aquí en San Francisco de Macorís con el llamado a paro. Nosotros, por supuesto, estamos aquí. Como sabemos que este programa es un programa enfocado, ¿verdad?, en lo que es la juventud y hablando sobre las cosas de la parada, no es tendencia, pero tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación de brindarles a ustedes información con el fin de que ustedes, pues, tengan ese derecho de estar informados con lo más reciente sobre este tipo de hechos que ocurren aquí en San Francisco de Macorís. Sí, así es. Ahí está el llamado a paro, de paro huelgario, todo, todo, San Francisco de Macorís con un fuerte contingente, contingente, contingente policial, militar, mixto, o sea, mucha patrulla mixta desde ayer en la tarde, transitando toda la ciudad y supervisando todo lo que tiene que ver. Y la gente, el pueblo ha estado tranquilo, simplemente se han escuchado cositas. Hemos visto uno que otro video, algunos reviews así, pero no como nosotros estamos acostumbrados a ver ese corre, corre por todos lados desde temprano, ¿verdad? Sí. Bueno, lo más grave, podríamos decir, que ha ocurrido, que nosotros lo mencionamos, fue el incidente con el joven herido en el sector del Pueblo Nuevo. Claro, claro. Eso es lo más grave, en cierto modo, que ha ocurrido, pero, aparte de eso, pues, ya cosas que nosotros aquí en Macorís estamos, en cierto modo, acostumbrados, las quemaderas de gomas, los desperdicios en la calle, las protestas, o sea, todo eso en un día de huelga, bueno, y la presencia policial, ya todo eso es algo tradicional en el tipo de huelga. ¿Cuántos días son? Solamente por hoy. Está supuesto a levantarse mañana a las seis de la mañana el paro, según el colectivo de organizaciones populares. Así que, pues, reiterando aquí que, pues, todo se mantenga en calma y que se limite solamente ya a esta tónica a la que hemos visto hoy, que es de tranquilidad y de calma, porque, de verdad, ya con lo último que pasó, la última huelga que pasó, fue demasiado. Y ya con las anteriores jornadas que hemos vivido en todos estos últimos años, pues, ya como que era demasiado, ya, era demasiado. Y creo que no merecemos, y hablo ya como persona residente aquí en San Francisco, pues, no merecemos que las jornadas de paro sean vividas con incertidumbre, con miedo, con una sensación de inseguridad, de que si no es la policía es una persona que va a aprovechar, o si no que va a ser, o si no que es una persona de los movimientos populares que estén haciendo algo. Pueden hacer huelgas, escúchame que lo interrumpa, pueden hacer huelgas, porque es todo derecho que le compete a cada dominicano, protestar. Hagan la huelga, pero sin que los ciudadanos se hayan perjudicado, ni los empresarios, ni el que se busca su comida. Usted tiene un problema con un ejemplo, esto es un ejemplo, con los bomberos, vamos, hagan la huelga a los bomberos, vamos a hacer las tres avenidas, no pasan hoy por ahí nadie, pues, ¿y por qué? Ah, no, por los bomberos, un ejemplo, ¿tú entiendes? Entonces, porque que ya, los tiempos tienen que ir cambiando, tiene que ir cambiando el método huelgario, aunque la gente no entiende que es los delincuentes que se agregan al movimiento. Pero si usted pone de manifiesto lo que es la paz mientras usted está llamando a huelga, la cosa se da muy bien. Y eso es lo que nosotros queremos como ciudad. Usted sabe que grandes logros aquí se han hecho con la huelga, pero ya debemos cambiar el método porque estamos en un 2023. No es quitándole el derecho a protestar, sino buscar la manera. Mira, anoche no se prendió goma en ningún lado, todo el mundo tranquilo, bien, ¿tú entiendes? Porque hasta la goma perjudican cuando es el humo, cuando es, se ensucian las casas, los comercios. Y quien le hace daño a la misma calle también. Claro, porque tienen todo el derecho, cada dominicano tiene derecho a protestar. Claro. Esto es un derecho que nadie se lo puede quitar, pero mire, no queremos que se derrame sangre así, y más a la juventud. Sí, eso mismo le decía al principio, de que fue una huelga que empezó como tranquila. Ayer, las calles estaban tranquilas. Tú sabes que siempre de noche, siempre está eso, esa costumbre de que un día antes de la huelga tú no puedes salir porque siempre hay problemas de noche. Entonces, se mantuvo tranquilo. Esta mañana también se mantuvo todo tranquilo. Uno que otro percance con el chico herido, dos o tres gomas en algunos sitios, lo calentó no hay aquí de la ciudad, pero realmente, y tengo que decirlo, honestamente, no habito basura en la calle. Yo, yo, por los sitios que he cruzado, y yo que me desplazo por zonas donde yo estoy acostumbrado a, en tiempo vulgario, evitarlo por la cantidad de basura que se tiran, los vidrios, ese tipo de cosas. Entonces, me sorprendí de que en esta huelga no, no, nada de eso estaba pasando, excepto el Capacito, la avenida, Bienvenido Fuerte Duarte, los rieles, por ejemplo. Entonces, me sorprendí. Ahorita siempre vi una goma prendida ahí en la Bienvenido con 4, que había, era que estaba algo de la movilización. Pero de toda esa zona completa, desde aquí de la Fran Grullón, Capacito, los rieles y todo eso, en el único sitio donde había disturbio eran las 4 con Bienvenido. Y no hay basura en nada, o sea que, al parecer, la persona ha... Menos aquí, en la parte céntrica de la ciudad. Bueno, en la parte céntrica también está tranquila. Creo que esas imágenes que estamos viendo ahí son de los barrios, pero de la parte alta. Sí, aquí, la libertad, el lado alto, el pueblo nuevo, Uganda, toda esa zona, sí. Sí, pero realmente la huelga tiene que ser así más pacífica, como dicen esto. Que ya vayan evolucionando, porque tenemos un sistema de coma de 30 o 40 años, ¿verdad? Que son los movimientos huelgarios, la tiradera de basura, la tiradera de piedra, donde a través de la historia de aquí de San Francisco de Macoray, y se han perdido vidas importantes de nuestros compueblanos que han muerto en huelgas. Es lamentable, personas que nosotros recordamos, que dejan esa huella marcada en la historia de toda la huelga que se han hecho aquí en San Francisco. Y es lamentable, uno tiene que estar contando que en tal huelga mataron a fulano, que tú sabes que era alguien importante para nuestra sociedad, y que hoy en día ya no existe. Entonces, ya eso tiene que ir evolucionando, ese tipo de problemas, de que ya realmente el pueblo no se vea tan afectado en la huelga. Claro. Porque hay veces que las personas que salen a la calle no saben por qué se están protestando. Como hoy, que hay mucha gente andando en el aire, ¿y por qué? Porque no sabemos, ¿me entiendes? Entonces, hay que ir manejando las cosas y poner al pueblo claro también. Mira, desde mi punto de vista, para mí, lo que hemos estado viendo desde, yo diría en este gobierno, porque en los gobiernos del PLD, aquí en San Francisco de Macorís, bueno, se realizaban las huelgas. Yo no apoyé las huelgas que le hicieron al PLD, porque de un momento a otro entendí como que las huelgas eran como una especie de estrategia o de intento de los grupos populares, aparte de las reivindicaciones como para otras intenciones. Ahora estamos viendo que hay dos grupos que han convocado a huelgas, que ahora quieren ser los líderes de los movimientos populares y sociales aquí. Yo personalmente digo que este tipo de actos son como una especie de competencia que están haciendo estos dos grupos para ver cuál de los dos es que tiene más fuerza a nivel del pueblo. Personalmente, esto no es bueno. Quien pierde es la ciudad de San Francisco de Macorís porque se siente como rehén de dos grupos. O sea, tenemos al Falpo y tenemos al colectivo que entre los dos convocan a paro de labores. En este caso fue de un mes de diferencia, o un mes o 45 días. Pero, señores, aquí en San Francisco tuvimos un momento en el que hicieron dos paros diferentes en menos de una semana. Entonces, eso es una insensatez, una locura. Y lo peor del caso es que van a venir más paros. Van a venir un paro o van a venir otros paros. Posiblemente venga otro grupo a convocar paro en septiembre, octubre, por ahí. Y luego, entonces, viene el año que viene otra vez la misma chercha. Y así vamos a seguir, así vamos a seguir. Y la excusa o las peticiones, como siempre, es que el gobierno no cumple, que la gasolina, que el sueldo no rinde, y así sucesivamente. Pero aquí, como saben perfectamente, que aquí lo principal es la construcción de obras, el arreglo de calles, asfaltado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya ese es un guión que yo, que tengo mucho tiempo en San Francisco y más en medios de comunicación, es un guión que ya uno lo conoce. Entonces, yo llamo a los grupos populares a que ya dejen de utilizar a San Francisco de Macorís como una pelota de ping-pong para un lado convocar una huelga, el otro convoca la otra. No, un movimiento aquí. No, 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 no. Y es una pena que tengamos que llegar a este nivel, por favor, ya. Y por favor, también, otro llamado, por favor, a garantizar que las personas que tienen que trabajar sí o sí, como nosotros, los que estamos en medios de comunicación, por favor, una garantía de que se respete la integridad. Porque no puede ser que hayan personas de los medios de comunicación que no puedan hacer el trabajo, que no puedan salir a hacer un trabajo por miedo. En la pasada huelga anterior, eso pasó. Ya en esta jornada no ha pasado eso, pero eso no quiere decir que haya garantías de que eso se vaya a repetir en el siguiente paro de labores que se vaya a convocar. Así que yo llamo a los grupos a que el recurso de la huelga o del paro sea mejor utilizado porque yo no quiero ver a una sociedad que haga un rechazo tan frontal de un derecho que se consiguió con lucha, que se consiguió con mucho esfuerzo de los dirigentes sindicales, de los dirigentes sociales, en los años de la era de Trujillo, en los 12 años. Sí, porque no era lo mismo, Villalón, no era lo mismo que ahora. Ahora te podía ir a la oficina. Por eso te digo, el recurso de la huelga hay que utilizarlo, pero de forma inteligente, pero no convocar una huelga en un mes y después entonces venga otro grupo a convocar otra huelga en otro mes. Así no. Y otra cosa que yo siempre he dicho, para usted ser un dirigente debe ser un ejemplo. Tanto estudiantil como de cualquier movimiento. Debe ser un ejemplo, ¿para qué? ¿Para quién? Para la sociedad. Usted es un sinvergüenza, usted no puede dirigirme a mí. ¿Por qué entonces? No podemos. Entonces, mensual, vamos a bajarnos, en el otro mes viene otra huelga. No. Esto, que no quiero que se vea que es defendiendo el gobierno, pero ya las cosas han cambiado como antes, porque antes aquí se ha luchado. San Francisco Macorís, lo que hay es con lucha. ¿No entiendes? Pero antes tú no podías ir a una oficina, tú eres fulano, no eres dirigente, tú no podías entrar a una oficina. ¿No entiendes? Ahora no, ahora tú puedes hablar con los funcionarios. En el sentido de, entonces vamos a cambiar los métodos, que usted puede protestar, pero sin herir al que no esté en eso, porque tú mismo, tú no te enhuelgas, ni tenés nada. Tú no tenés nada de eso. Ni salga, ni me interesa. Y te pueden quitar lo tuyo, te pueden hacer algo, Dios te libre. ¿Entiendes? Entonces, de eso es que debemos cuidarlo. Pero tienen derecho a protestar. Eso no es... Sí, es como tú dices, o sea, tienen derecho a protestar, pero ya tienen que bajarle a esa intensidad de la huelga de siempre, ¿verdad? Y maltratar al pueblo. Entonces, ya estamos llegando a los tiempos donde están saliendo las cositas al aire. Entonces ya la gente se cae, entonces la gente empieza a hablar, como con fulano, qué sé yo qué. Entonces, evítense eso, esas malas interpretaciones que ustedes saben que el público tiene de muchos de ustedes. Tú sabes, tú sabes que la gente empieza a atacarlo por ahí. Cuando la gente se cansa, ya la gente entonces empieza. Cosa que saben que tienen en botella, empiezan entonces a decirlo, ¿entiendes? Fulano le coge cuento a fulano, que fulano, fulano en un tiempo. Entonces ya, si ustedes están viendo ya que se le está viendo... Fulano le coge cuento. Ya, ya, ya se están dejando bella. Llegó el fin, ya llegó su fin, porque es que ya todo no es para siempre. En algún momento la cosa...